¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video. Aquí andamos con Hernán, un alumno de Escuela Charralos Mendoza, aquí en el estado de Washington. Le vamos a hacer unas preguntas para saber más de él, para saber su historia y todo eso. Entonces, Hernán, ¿ya tienes como dos años aquí, no? ¿Que entraste a la escuela? ¿O cuántos son? ¿Tres? ¿Cuatro? Ya son cuatro. I'm going for four. Ya son cuatro años que está en la Escuela Charralos Mendoza. Se va el tiempo de volada, de veras. Este, entonces cuando, antes que entraras a la escuela, ¿qué sabías hacer? A veces regulares. Nomás las a veces regulares, ¿verdad? Ajá. Ok, y cuando entraste, entonces poco a poco fuiste aprendiendo más y todo eso. Entonces, ¿ahora qué ya sabes hacer? Las pasadas. Las pasadas. El paso del coyote. El paso del coyote. La canana. La canana. ¿Qué más? El espejo. El espejo. Sabes hacer el, este, meterte a la rueda. Ya. Un poquito de todo, pues. No se va a acordar de todos los ejercicios, pero ha aprendido bastante. Pero, este, ¿qué tanto tardaste como para hacer un ejercicio? Ah, yo diré como... Como para aprenderlo. No sé, dos semanas. ¿Como dos semanas? ¿Pero terkeándole todos los días o era como así, off and on, off and on? Todos los días. Todos los días, ¿verdad? Es igual que yo, o sea, también yo todos los días estaba practicando un ejercicio. Es que, lo que pasa es que si quieres aprender cómo hacer el ejercicio, tienes que terkearle, tienes que terkearle. Entonces, la verdad, pues no, no es fácil. Este, no es como agarrar la soga y luego, luego hacer un ejercicio. Así no se hace. Entonces, tienes que terkearle, 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 hasta que poco a poco te vas, te vas a ir hallando cómo hacer el ejercicio y te va a salir más bien. Entonces, ahí es cuando vas a decir, ay, güey, me salió bien. Entonces, le tengo que echar más ganas. Y entonces, poco a poco le estás echando más ganas y te empieza a salir todavía más bien. Entonces, nomás es terkearle, terkearle, terkearle. Entonces, ¿cuántos años tienes, Hernán? Diez. Tienes diez años. Ajá. ¿Y empezaste con los cuántos años? Bueno, seis, seis, ándale, seis. ¿Seis más cuatro es diez? Sí. Ok, este, entonces, ¿cómo te gusta el deporte? ¿Quieres ser un charro más grande o lo vas a dejar por el fútbol o algo? No lo voy a dejar, como es uno de mis deportes favoritos, entonces, pues, no lo voy a dejar. Ajá. ¿Lo vas a seguir haciendo, pues? Ajá. ¿Quieres ser en una familia haciendo todo eso más adelante en un fútbol, va? Sí. ¿Estaría chido? Professional, dice. Profesional. No lo voy a decir. Este, ¿qué les puedes recomendar a todos los niños que ven los videos, a toda la gente que a veces no les sale un ejercicio y están terkeándole, terkeándole, pero dicen que no les sale, no les sale, no les sale? Por más que lo hagan, todavía no les sale, ¿tú cómo lo hiciste para que te empiece a salir, pues? O sea, ¿qué les puedes recomendar a ellos? Pues, que miren videos que sale ese ejercicio y, pues, si lo miras bien, pues, vas a recordar los pasos de ese ejercicio. Y es lo que hacías tú. Es lo que hacías tú. Ajá. La paciencia es todo. Entonces, simplemente como en el trabajo o en otros lados, cuando estás queriendo aprender algo o hacer una cosa, este, haciéndolo rápido no te va a ayudar de nada. Entonces, es paciencia y, este, que te estén saliendo las cosas bien y es cuando vas a empezar a agarrarlo, agarrarle bien allí. ¿Qué otra cosa les puedes recomendar a los niños que ven los videos? Ah, a ver, ¿qué más, qué más? Pues, que le echen ganas y, pues, si conocen a alguien más que puede florear, pues, pregúntenle si le puede ayudar. Con un ejercicio. Porque es más fácil como cuando, cuando estás en persona para explicar las cosas que como cuando estás viendo un video también. Y yo lo reconozco, pues, como les, les digo, este, yo aprendí de puros videos y no, nadie me había explicado más que mi papá. Me estaba enseñando un poquito, pero lo que él me estaba enseñando, este, lo empecé a agarrar. Entonces, yo quería aprender más y él no sabía cómo, este, hacer los demás ejercicios. Entonces, aprendí de los videos que estaba viendo y como, pues, él decía, me ponía a verlos y verlos y hasta que empecé a agarrarle el rollo. Y así, pues, pero yo de escuela charran y, este, de ir, que un charro famoso vino o un charro muy bueno, este, me ayudó. Pues, pues, no, lamentablemente no se pudo, pero todos echándole ganas y ver videos y terqueándole y todo se puede. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado un poquito de lo que le podemos ayudar allí. Así, las sugerencias de Hernán y mis sugerencias, espero les guste. También, si conocen a alguien que quiere aprender cómo florear la soga, este, enséñales porque es un, es un deporte muy bonito. No cualquiera lo hace, este, cuando yo iba a la escuela, yo era el único de mi escuela que lo hacía y era algo muy emocionante. Entonces, nunca sentir vergüenza por lo que sabes hacer, es un, es un talent muy, este, unique que no, no mucha gente lo hace. Entonces, en cualquier lugar donde te pongas a florear la soga, luego, luego, este, la gente ve y, y, este, les gusta. Entonces, es algo de estar muy emocionado si puedes florear la soga. Y si no sabes, pues, aprender es, es algo muy bonito que también es como un stress reliever. Entonces, cuando estás enojado o algo, pues, simplemente nomás agarras la soga y empiezas a florear. Y entonces, se te quita lo que traes en la mente porque, pues, es lo que yo hago también como cuando estoy estresado o algo así del jale. Pues, me subo los caballos, este, y se me olvida todo, pues, o sea, es como estar en tu propio mundo de los caballos. Es algo muy bonito. Entonces, espero les guste. Si tienen preguntas o sugerencias de, de videos o ideas o tienen preguntas sobre este video, déjenme saber en los comentarios y yo y Hernán se los vamos a contestar. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Ok, échale. Paso del Coyote. Un resorte. Siempre los carros pasan por aquí. Mira nomás. Ahí nomás. Pasada. Y sí, señor. Un poquito de lo que sabe Hernán. Se mete la rueda. Se sale. Mira nomás. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, va a aumentar unas pasadas. Oh, no, el del pie, no especificado. Contravesé. Levanta la mano. Que no. Irán nomás. Otro no especificado con los dos pies. Eso. Pasada. Pasada. Y remate. Ay, nomás. Hernán Uribe. 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 Ajá. Hernán Uribe. Ahí está. Suscribanse. Irán nomás. En el Instagram. Charros Unidos. Y en YouTube. ¡Suscríbete!